Mi nombre es Silvia Estela Chocal, soy la directora y docente de esta aldea de la Escuela Oficial Rural Mixta Cacerío Tonicojo. Estamos muy agradecidos por la ayuda que nos dieron en cuanto a los escritorios que recibimos 40 escritores para 36 niños, aquí en esta aldea solo es multigrado, atendemos de primero hasta sexto, entonces nos hacía falta escritorios, gracias a Dios ya tenemos 40 ahora y una cátedra, dos pizarrones y dos estanterías para libros, muchas gracias por la ayuda que nos dieron y también los comités están muy agradecidos, ¿verdad? Vimos en las redes sociales, en Facebook, ¿verdad? Que publicó la asociación CONI que estaba ofreciendo ayuda porque hubo la tormenta Ete y Ote, entonces como aquí esta aldea afectó esa tormenta, entonces les comenté a los padres de familia, a los comités, dijeron que sí, ya que aquí no hemos recibido ayuda, hemos ingresado solicitud en otras asociaciones, pero no hay nada lo bueno, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos tomó en cuenta la asociación CONI, ¿verdad? 22 de junio, 22 de junio, 2022, ¿verdad? Mi nombre es Alberto Chebo, presidente de COCOE, de Caserío Tonico, estamos muy agradecidos, aquí recibiendo la ayuda que nos está donando la asociación CONI tanto como los escritorios cátedras, pizarrones que nos va a servir de mucha importancia por parte de nuestros hijos porque aquí en nuestra escuela existe mucha pobreza gracias a la asociación CONI que nos dio una mano de mucho beneficio que nos va a servir las escritorios que nos donó para nuestros hijos para que nuestros hijos tengan una buena educación pero gracias a Dios la asociación CONI nos está apoyando solamente y muchas gracias